¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a compartir el tutorial de este maquillaje utilizando la paleta Champagne Kisses 2 de Vivela Cosmetics. Así que espero les guste este maquillaje y empezamos. Lo primero que vamos a hacer es mostrarles los swatches de esta paleta que como pueden ver se ve una paleta súper bonita, súper completa. Es una paleta neutra porque tenemos tonalidades que obviamente vienen entre los cafecitos, doraditos y también naranjas que se me hace que se ven súper bonitos. Podemos estar observando cómo pigmentan las sombras y la verdad me encanta cómo se ve en este tono oscuro. Se ve padrísimo. También vamos a poder observar estos cafés en esta parte de aquí que también pigmentan la mayoría o todos los colores de esta paleta pigmentan increíble. Así que vamos a ver qué tal nos va con este tutorial y qué sombras vamos a estar utilizando para llevarlo a cabo. Y bueno, como pueden observar, todos los swatches me encanta cómo se ven. Vamos a estar tomando en primer lugar este color clarito para obviamente crear una base en todo el párpado y lo voy a estar difuminando perfectamente bien con un pincel. Después voy a tomar este color como rosa y que es en efecto mate, lo voy a estar difuminando en toda la cuenca del ojo porque obviamente poco a poco vamos a ir dando profundidad y ustedes ahorita se van a ir dando cuenta. Voy a tomar en segundo lugar este color café oscuro que también es mate y con un pincel más delgadito lo voy a aplicar en la misma área, en la cuenca y obviamente se ve la mezcla de esas dos tonalidades, el rosa y el café y se ve súper lindo. Voy a tomar ahora este color que es como medio naranja y lo aplico igual en la cuenca pero tomo un poquito de espacio del párpado móvil, después lo difumino perfectamente bien con un pincel redondo y lo que voy a hacer ahora es aplicar un poquito de corrector en todo el párpado móvil con ayuda de un pincel plano y después lo estaré difuminando perfectamente. Una vez que ya quedó el corrector listo con un pincel plano voy a tomar este color metálico que se ve súper bonito y me encanta lo voy a estar aplicando en todo el párpado móvil que es el área donde apliqué anteriormente el corrector. Voy a tomar un tono un poquito más oscuro y de nueva cuenta lo voy a estar aplicando simplemente en la V externa de mi ojo. Ahora voy a tomar este color claro para obviamente iluminar los lagrimales y regreso al tono café que apliqué al principio simplemente para darle otro poquito de profundidad en la V externa de mi ojo y obviamente este maquillaje me está encantando como se ve. Voy a tomar dos tonalidades diferentes, un color como medio naranja oscuro y también voy a estar aplicando otro que es un poquito más oscuro que es el café y los voy a aplicar en el párpado inferior para obviamente darle un efecto más dramático a este maquillaje. Voy a tomar este color como champagne como lo indica el nombre de la paleta y lo aplicaré en el párpado móvil para darle unos destellos súper bonitos y también voy a darle un poquito más de profundidad al párpado inferior con una sombra más oscura. Voy a tomar ahora un delineador en pluma para hacer un delineado súper bonito y un delineado normal, ni tan delgado ni tan grueso pero lo voy a estar aplicando en esta ocasión y el delineador que utilizo es de la marca NYX. Para iluminar el huesito de la ceja tomo este color clarito y ahora sí voy a aplicar lo que es máscara de pestañas, también aplico pestañas postizas las cuales crean un efecto súper bonito en este maquillaje y por último voy a estar aplicando lo que es el labial. Elegí un tono oscuro, dramático que es de la marca Beauty Creations y es el tono Úrsula y me encanta cómo se ve. Así que espero les haya gustado este maquillaje si fue así recuerden darle manita arriba y también suscribirse a este canal yo les mando muchos besos y nos vemos en el próximo video.